traición de parte de habla de que la relación se acaba por un tercero videntes aseguran que gabriel soto traicionará a irina con una mujer de su pasado será esta una verdadera muestra que el karma existe aparentemente esta parejita seguirá dando de qué hablar este 2020 ya que las predicciones advierten que toda acción trae una reacción será que perseguirá a la rusa así como lo oyen todo indica que el actor traicionará a su actual pareja con un amor del pasado según las predicciones de distintas astrólogas coinciden en señalar que irina sufrirá por una infidelidad de gabriel con una de sus ex pero será que volverá con geraldine bazán de acuerdo con las cartas este triángulo amoroso seguirá dando de qué hablar van a seguir dando mucho de qué hablar bien en logros laborales incluso los veo trabajando juntos sí señores pese a que ninguna reveló el nombre de la mujer del pasado que vendrá a meterse en la relación de los intérpretes muchos medios especulan que probablemente se trate de la madre de sus dos hijas y la traición es de parte de él él es el que va a estar de traicionero yo lo veo con una mujer es una mujer de su pasado en ese sentido una de las videntes confesó que la polémica será de tal grado que saldrán a la luz conversaciones que indican que el mexicano no ha podido superar a su ex como desea aparentar van a mostrar cosas por escrito que van a comprobar que él todavía no se ha despegado por completo de la ex sin embargo las vaticinadoras también coincidieron que estos dos continuarán su relación durante un buen tiempo aunque lo que en realidad concordaron fue en que el romance llegará a su fin de una manera escandalosa auspiciada por el histrión va a ser por él va a ser con muchísimos problemas muchísimos escándalos no va a ser algo que se que te podamos decir que va a ser de mutuo acuerdo no va a ser como te digo propiciado por él no obstante afirmaron que a pesar de aparentar una buena relación la verdad es que se trata de una pareja que ha pasado por muchos problemas y es una relación que aunque se vea como que están tortolitos ahora ellos viven muchos conflictos como pareja para poder adaptarse no solamente no están idílicas 40 asimismo otra de las predicciones indica que probablemente la cigüeña los visiten muy pronto sin embargo las demás astrólogas no coincidieron en este aspecto ellos van a continuar de hecho vemos que ellos van a llegar a tener un hijo van a tener un tiempo van a terminar juntos por la vida un tiempo pero después ellos se van a separar todo esto desató una ola de comentarios y opiniones comenzando por los conductores de un famoso programa de espectáculos de la cadena telemundo uno de ellos fue juan manuel cortés quien recordó que durante el pasado 2019 tanto irina como gabriel expresaron que nunca habían estado tan enamorados como ahora es que gabriel decía que la persona que más ha amado en su vida nunca había estado tan enamorado de nadie como lo está de irina y también la propia irina para culminar otro de los comentarios que surgió durante la transmisión fue el nombre de otra ex de gabriel quien podría ser la que vuelva a su vida para destronar a irina es esa mujer del pasado que regresará ya estás suscrito al canal activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos vídeos trabajamos para ti con amor el equipo de me gusta pues